Si, sonido en chacera, no me voy a dar igual en los pantomolinos. Hace paso entre los dos, pues que te bendiga Dios, que te cubre testigo. Hace paso entre los dos, pero alguno de los dos, le vendrá en mayor castigo. Me despido con dolor, llevo el que me hace record de tu extravío. Fue vivir a nuestro amor y dejaste en mi ser una pena y juro el nación. Los aromas a volar, dejaron sus aromas en el olvido. No quiero regresar, ya te intenté tocar, encontraron un nuevo río. ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien!